La piel se plantea, ¿verdad? Se dice que puede ser como un termómetro, un termostato de las emociones. ¿Verdad? Como dice el refrán, las emociones están a flor de piel. Entonces la piel muchas veces, cuando una persona está feliz, está alegre, es tuve que irradia cierta luz, cierta alegría, ¿verdad? Como que la piel se ve brillante. Sin embargo, cuando una persona está triste, está un poco frustrada a lo mejor, pues la piel se ve opaca. Entonces de alguna manera sí, la piel es ese órgano más grande que tenemos, donde reflejan las emociones, ¿verdad? Hay estudios que dicen que casi el 80% de las enfermedades o alergias de la piel están asociadas a condiciones emocionales. Es importante señalar, ¿verdad? Que cuando vamos a asociar diferentes emociones o diferentes tipos de alergias, ¿verdad? Estados emocionales, esto hay muchos factores, esto es algo multifactorial, ¿verdad? Hay factores genéticos, hay factores ambientales y a la vez hay factores emocionales y factores de cómo uno afrenta y cómo uno hace frente, ¿verdad? A los estresores de la vida y demás. Entonces, no necesariamente estamos diciendo que hay una causa y efecto, pero sí hay una correlación entre los estados emocionales y las alergias, ¿verdad? Ejemplo, pues una alergia a lo mejor de psoriasis, ¿verdad? Por ejemplo, que es algo que es bastante común, pues se asocia a personas hipersensibles, ¿verdad? O a personas que están pasando por algún proceso de luto. A personas donde, ¿verdad? A lo mejor se sienten defraudados por algo en la vida y entonces lo demuestran de esa manera. Y así, ¿verdad? Podrían haber diferentes ejemplos. Entonces es interesante ver, dependiendo qué tipo de alergia uno manifiesta, ver cómo esos síntomas que se representan en la alergia, pues pueden estar asociados a estados emocionales que no queremos reconocer de alguna manera. Y entonces la alergia viene a ser la proyección o el evento o en la situación en donde entonces yo puedo manifestar esa emoción que no estoy reconociendo. Una vez reconocemos o aceptamos la emoción, pues el tercer paso sería soltarla, buscar algún mecanismo, alguna actividad para poder soltar esa emoción. Entonces, cuando uno suelta la emoción, pues viene la pregunta más psicológica, a lo mejor más profunda, ¿cuál es el mensaje que me está llevando esa emoción? Pues vamos al proceso de proveernos, satisfacernos esa necesidad. Se trabaja con ese esquema cognitivo de creencia a ver cómo entonces vamos llenando esas necesidades. La protección de la piel primordialmente es basado en prevención, evitar la exposición a la luz solar, exposición desprolongada a la luz solar, fumar, comer alimentos pero oxidados. Así que evitar comer frituras, alimentos que hayan puesto a altas temperaturas como alimentos hechos al grill, a la parrilla, al carbón, que están bien oxidados. Y, por otro lado, pues aumentar la ingestión de antioxidantes que van a proteger la piel. Y estos antioxidantes, pues son muchos, desde alimentos o suplementos ricos en vitamina C, beta-caroteno, vitamina E. La vitamina D tradicionalmente se ha producido en la piel y era la fuente principal por casi toda la historia de la humanidad. Y básicamente uno hoy en día tiene que suplementarse con vitamina D. Inclusive la academia de dermatólogos de Estados Unidos nos ha recomendado que la gente exponga más la piel al sol para obtener vitamina D. Porque eso pues aumenta los riesgos de envejecimiento prematuro de la piel y de cáncer. Sino que lo utilicen, traten de sacar la vitamina D de los alimentos y o de suplementos. La sábila o aloe vera es una planta medicinal excepcional. Una planta que promueve la sanación de tejidos en el cuerpo. Y en el caso de daño causado por el sol, por ejemplo quemaduras de sol, pues es buenísima, muy buena. Yo no recomiendo el uso de colágeno para casi nada básicamente y menos para la piel. No hay ningún tipo de evidencia de que el colágeno hace ningún beneficio para la piel. Cuando uno se toma un suplemento de colágeno, la gente piensa que ese colágeno pues se absorbe a la sangre y allá va la molécula de colágeno vaciando por la sangre hasta que llega a la piel. Entonces el cuerpo agarra y la incorpora en la piel. Y eso no sucede así. Esa molécula de colágeno es una proteína y al igual que todas las proteínas, se digiere en el estómago y en el intestino. Y se convierte en unos bloquecitos llamados aminoácidos, que son los que componen todas las proteínas que hay en la dieta. Y esos bloquecitos son los que se absorben y eso dejó de ser colágeno, se convirtió en aminoácidos. Así que yo lo que recomiendo es que las personas que quieran tener su piel sana, coman proteínas de alta calidad. Sea de origen vegetariano, la soya es la mejor de origen vegetariano, pero un arroz integral con habichuelas que no sean soya también nos da un buen balance de proteínas. Un balance entre la buena alimentación rica en nutrientes y antioxidantes, hidratación, ejercicios, manejo de estrés y emociones, y un cuidado adecuado de la piel junto a métodos preventivos de la salud, como visitar al dermatólogo, limitar la exposición al sol, utilizar crema con filtro solar y ropa protectora y evitar broncearse. También mantener la piel limpia y evitar irritantes te garantizarán mantener una piel luminosa y saludable. Recuerda examinar su piel y denotar algún cambio, visite a su médico. No experimente con tratamientos sin antes consultar con un profesional de la salud, pues podría exacerbar una condición o complicarla. Y si ya padece de alguna enfermedad o condición en la piel, mantenga sus medicamentos al día y siga las instrucciones de su médico. La mejor y más fina vestimenta es tu propia piel, así que cuídala. Queremos que estés saludable y vivas a plenitud. Para más detalles de este programa, búscanos en la dirección que verás en pantalla y en las redes sociales. Y recuerda consultar con tu médico cualquier duda o alternativa de salud. Soy Michelle Miró. Gracias por acompañarnos. A tu salud. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!